Hola mis amores de zona sur de Bursaco, Calzada, Drogué, Longsham Los quiero invitar a todos este sábado, 7 de diciembre, a las 21 horas El último show del año con la Fer y todo su público Donde, en la Sociedad de Fomento, Acción y Progreso Capilla del Señor, 1740, Calzada Además, el encuentro del año, la Fer y la Tucutucu juntas ¿Se pelearán? ¿Qué pasará? No te lo pierdas Sábado, 7 de diciembre, a las 21 horas Bono, contribución, 50 pesos nada más Y menores de 10 años, gratis Te esperamos, porque hay un final con fuegos artificiales No falte, chau chau